Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero Hoy quiero que te dejes llevar por un momento Yo sé, cuando te veo bailando al sol te digo ¡Qué bueno! Hoy quiero, hoy quiero que me digas que sí, si no desespero Te dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Sabes bien, que se acelera mi corazón contigo Y otra vez, sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y yo no quiero más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero Quiero que te dejes llevar por un momento Sabes bien, que se acelera mi corazón contigo Y otra vez, sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y yo no quiero más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Hoy quiero, oh, hoy quiero, oh, hoy quiero Hoy quiero, oh, hoy quiero, oh, hoy quiero, oh, hoy quiero, quiero Quiero que me mires, oh, oh, quiero que me mires Quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y yo no quiero más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar Qué bueno, hoy quiero Hoy quiero que me digas que sí, si no desespero Yo dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Sabes bien, que se acelera mi corazón contigo Y otra vez, sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y yo no quiero más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así